Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día, buen día. Qué tool. Que te cuento que hoy salí temprano y fue de esos días que uno dice ¿Qué mierda me pongo? ¿Me entendés? Yo me cambié, salí al patio y me cambié. Volví, me cambié y dije me voy a cagar de frío. Estamos ahí posando para la pica. Siempre es algo malo. Nada, y ahora me estoy cagando de calor. Me traje una polera y esta es una térmica. Una térmica, ¿entendés? Y dije, nada, ya fue, se va la mierda y me quedo con la térmica. Me quedo con la térmica. Yo estaba de corto, de remera corta, manga corta. Sí. Y dije... Qué bien te sienta el naranja, Daniela. Sí, es un color que me gusta bastante. Te sienta bien, a mí no me sienta. ¿No? No, no me gusta cómo me queda. Es hermoso el color, ¿eh? Es muy lindo. Pero no todo nos queda bien. No, 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 no. Nunca hiciste eso de ponerte como hojas de colores acá abajo para ver qué onda. No. Cómo te pega. Yo sé que al ser tan blanca yo necesito colores tipo como es azul eléctrico, fucsia, rojo. Me gusta que levanten un poco. Que levanten, que levanten. Amo los pasteles, amo el beige. Me parece hermoso. A mí los pasteles me quedan para el culo. Bueno, a mí me quedan mal. Para el culo. Parece que estuviera desnuda. Vos fíjate con un beige, yo. Ahí viene flor en pelota. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, claro. No se vistió. Entonces, después, después está la otra. Como decís, me importa nada, me lo clavo igual. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con cómo te sentís vos con los colores. Yo hay colores que sé que no me siento bien. Viste que los colores tienen un significado. Sí. No sé, porque ahora vas a decir, pero esto está estudiado, alguien lo estudió, fue a la universidad. No lo sé, pero he leído artículos, es más, es un disparador, que te dicen, el negro significa tanto, el rojo significa, pero más allá del rojo pasión, barra esperanza, como que hay un significado. Y las personas que usan eso, el gris, yo creo que, yo creo en eso. Sí, yo hay colores que no me los pongo, pero ni aunque me regalen el mejor vestido del mundo, ni el mejor, porque sé que no. Sé que no. No es por ahí. No me van a quedar bien. No, no, no. Por ejemplo. Y el blanco yo no. Ay, yo creo que te quedaría muy bien. No, no sé lo que se usa del blanco. ¿Una reñerita? No, sí, pero es muy, primero, o sea, no tengo como la actitud para el blanco. ¿Qué significa eso? Hay que tener una actitud. Hay que tener una actitud y sobre todo hay que ser cuidadosa. Yo no sirvo, soy la persona más que me mancho, me salpico, me, ¿todo eso? Sí. De hecho, los buzos blancos que tengo los tengo todo manchado. Porque el blanco es sucio, viste la frase. Es sucia, es sucia. El blanco es sucio, es buenísima esa frase. Che, escúchame, arrancó la primavera. Arrancó la primavera. Qué lindo día el sábado. Che, vi imágenes, los escuché un poco por radio, me gustó escucharlos por radio. Salía muy bien. Sí, y vi algunas fotitos que estuvieron subiendo, unos personajes se acercaban ahí. Hermoso, hermoso. Parte de lo que estuvo pasando en Primavera Bonaerense, ahí en la República de los Niños, hicimos transmisión de la radio pública en sus dos frecuencias y transmitimos por el canal de YouTube de la UNEOC. Así que la pasamos muy, muy regio. Yo disfruto mucho de las transmisiones en vivo, al aire libre. Me gustan mucho. Viste que ahí jugás con un imponderante, que es, bueno, todos, todas a cruzar los dedos y que salga todo bien y salió todo bárbaro. Mucha gente en la República de los Niños. En la calle en general, yo tuve que salir a hacer un par de cosas y no había gente. Pero, ¿qué pasa? La gente estaba en estos focos. Estaba en estos focos. Yo me tomé un colectivo, un tal, desde La Plata a Gonet para llegar. Y cuando llegó a la puerta de la Repu, medio colectivo se bajó. Y sí. Real. Hermoso la convivencia. Estamos compartiendo con la gente imágenes de diferentes emprendedores. Mirá que lindo. Sí. Ese espacio, que era todo medieval, estaba muy hermoso. Hay unos shops de cervezas, todos tallados en madera, que eran una locura. Muy lindo. Qué pedazo de escenario, Daniela. Tremendo. No, no. Toda la apuesta en general, tremenda, muy grande. Para todos los públicos, muy convocante todo. Y también decir que, coloco, ahí lo vemos, que estuvo Les Neón temprano. Estuvo Laika, estuvo Blair, Reot, todos. Y un par de DJs que la rompieron. La rompieron. DJ la incondicional, todos mis pulgares para arriba, para ella. Estaba todo lo que era la feria de Finde, de lo que son diseñadores y diseñadoras bonaerenses. Estuvo también un espacio directamente dedicado a los gamers. Todo un espacio dedicado al cómic. Pero, bueno, muy lindo. O sea, nosotros que hemos hecho la experiencia anterior de varios Finde. Ahí está Guido de Laika, perra rusa, que la rompieron todas. Hicieron bailar a todo el mundo. Qué lindo. Como que, viste, antes de Finde era en el Estadio Único. Sí, claro. Por razones obvias, ¿no? No tengo que explicar nada. Hagan cuentas, piensen. Pero la República de los Niños en ese momento estaba un tanto vedada para la provincia de Buenos Aires. Digamos todo. Cosa que hoy no. Entonces, medio que con algunos y algunas coincidíamos que el espacio casi natural, me animo a decir, para Finde es la República de los Niños. Primero porque hay un verde. Divino. Divino. Y es un predio. Yo no sé la cantidad de hectáreas que tiene la repu, pero es inmensa. Entonces tenés la posibilidad de poder caminar, poder recorrer. Comimos cosas muy ricas. Son unos pasteles que estaban re ricos. Uy, amo el pastel. De unos emprendedores. Ay, Dios mío. Uy, qué rico. De Mercedes me parece que eran. También los pueblos de la provincia de Buenos Aires presentes con sus emprendimientos en la feria de emprendedores. Eso, la feria de los emprendimientos productivos. Sí. De los distintos municipios. Así que muy hermoso todo. Había un hombre araña que participó en nuestro móvil. Había un Freddy Krueger. También lo vi. Muchas hadas, muchas princesas. Había algunos vikingos. Ah, claro. Hermoso. Muy medieval también. Y muchos mosquitos. Digamos eso. Sí, ¿cómo anduvieron ahí con eso? Mucho repelente. Mucho, mucho, mucho repelente. Esta es Blair, que la rompió. ¿Sabes que yo no la tenía muy escuchada? Me gustó. Me gustó lo que hizo. Sí, 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 sí. Me gustó. Muchas juventudes. Muchas juventudes. Muchas, muchas, muchas. Mucha familia también. Sí. Hermoso. Mirá lo que es eso. El escenario natural de la repu. No, no. Divino. ¿Y eso estaba montado en dónde, Dani? ¿En qué parte sería? Yo llego. Yo me requité contra pierdo, chicos. Ah, ¿viste? Me pierdo. Es pasando los castillos del principio, ¿no? Sí, sí, sí. Pasando, pasando. Pasando, pasando atrás. Más cerca, tipo, del barco pirata, una onda así. Claro, por ahí. Listo, ya está, me ubiqué. Por ahí. Yo entré por el costadito. Sí. Entonces, entré por, eso es 4.96, por ahí. Sí, sí. De 4.96, la entrada de 4.96, ahí nomás estaba, estábamos ubicados nosotros y más adelante estaba todo el escenario principal. No, no, hermoso. Qué lindo. Ay, sí, re lindo. Lo que tienen estas cosas es que te demandan mucha energía. Mucho. Mucho. Y adrenalina, energía, aire libre. Después, bueno. Mirá, no tengo, la gente que está por radio no me va a poder ver. No. Pero voy a hacer la señal acá. Llegué a mi casa y el vaso de Fernet que me tomé era así. Uy, cómo es. Viste cuando sentís que algo decís, salió bien. ¿Sabés qué? Salió bien. Y nos mandamos un par de mensajes con gente así que había también eso también. Tomá. Contento. Vos, qué onda. Tomá. Salió. Hermoso. Tomá. ¿El Tomá para quién fue? No, no. Tomá. 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 No, muy, muy contentes con eso y... ¿Era la primera vez que se hacía streaming? Esta es la primera transmisión en vivo por streaming desde un espacio donde no sea el estudio. Toda la gente, a todo esto, ya lo dijimos en ese momento, pero a todo lo que es técnica de la radio, son todo, son todo, ¿eh? En serio. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Guido, Sarachi, no sé, no sé. Remeras con la cara de Guido. El Chucho, a Ivory Lati. Vamos, Chucho. Sí, 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 tremendo. Daniel Romaniano, todos, todos, todos. Tipazos, loca, tipazos. Me encanta. Esos tipazos que te gusta laburar. Che, algunas cosas para decir. ¿Querés que me vaya por la rama? Sí, pará, me gustó esto lo que me dijiste fuera del aire, no sé si lo querés compartir del mañana, que es un día clave y recordarlo a la gente. ¿Por qué? Porque acá, en este programa, vos pusiste una alarma y me parece que sería consecuente, si a vos te parece, seguir por esa línea, porque si no, si nos vamos, vos decís, che, pará, la flaca pone una alarma y mañana va a volver a poner la alarma. Sí. Bien, eso. Mañana a 13 horas voy a poner la alarma. ¿Por qué? Porque mañana a las 13 horas arranca... 12.57. 12.57. Arranca la venta para clientes de Banco Provincia. Esto. Aguante la provincia de Buenos Aires, loco. A la vuelta de los piojos. Esto nunca sucede. Esto nunca pasó. Esto nunca pasa. Esto pasa por lo general con los clientes de los bancos extranjeros. Total. ¿Está bien? Entonces siempre cuando hay un recital que nos interesa, empezamos a decir, che, vos no tenés tarjeta del Banco de Ñarda? Bueno, a mí ya me la pidieron. Claro. A mí ya me la pidieron. No sé cuántas entradas se puede sacar por... Cuatro. Bien. Buen número. Hasta cuatro por cliente. Esto va a ser mañana. ¿Vos sabés que yo había escuchado algo, como también era eso, el precio de la entrada, que habíamos dicho 60, 70 más o menos, aproximadamente. Bueno. Había escuchado algo muy por arriba del Banco Provincia. Me quedo ahí. Y lo comento. Seis cuotas. Y me parece, sí, no existe. ¿Vos sabés que me parece que es el Banco Provincia? Y la respuesta que recibí fue, ¿qué va a hacer el Banco Provincia? Le digo, me parece que sí, que lo escuché. ¿Viste esas cosas que uno escucha? Sí. Acá se está, como te decía, fuera del aire. Se está empujando fuerte, ¿eh? Fuerte. Fuerte en Nación, Argentina, provincia. Sí. Porque es la primera vez que pasa algo así. Es la primera vez. Banco Provincia dijo que es 12.57, me dicen. Acá confirmadísimo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hace un rato me levanto. Ah. Agarro Infobae. Sí. Me pongo a ver. Y hay una nota de Paola Florio. ¿Qué dice? Uno de los fundadores de Los Piojos anunció que no participará del regreso de la banda en medio de un escándalo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, parece que Miki Rodríguez, bajista y socio, o socio, mirá, miembro fundador de Los Piojos. Dani, ¿cuántos son? ¿Cuatro o cinco? Ellos son cinco. Cinco. Ahora, Miki Rodríguez es el bajista natural de Los Piojos. Creo, creo. ¿Bien? Le puso fin a las especulaciones de su vuelta y en un duro posteo explicó por qué no será parte de los shows que anunciaron para diciembre. O sea, el bajista original no está. Nunca lo convocaron. Ah, 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 ah. Hoy tengo una sensación de vacío. Volver a tocar con Los Piojos es algo que soñé y busqué hace varios años. Perder esos sueños me deja una sensación de desamparo, como si una parte mía hubiera quedado atrás. ¿Bien? Miki Rodríguez forma parte de Ritual 87, que es una banda que él arma, en donde hacen algunos temas propios, pero hacen también temas de Los Piojos, claramente, con algunos de Los Piojos que no quedaron con Ciro. ¿Está bien? Bueno, en medio de esta tristeza y desilusión aparece fuerte el cariño de ustedes, el respeto de la gente del medio y colegas, y el amor de los amigos y de la familia que actúa como un calmante, como una caricia al alma. Y acá arranca algo que para mí ya habrá tiempo para contarles mi historia. Hoy no puedo. Transité este momento como pude. Si mi silencio sonó como cómplice, pido disculpas. Quise creer, quise confiar, me ilusioné igual que todos, usaron mi nombre sin nombrarme. Nunca fui informado de la creación de la cuenta Los Piojos Oficial, una cuenta de la cual no sé quién es el titular, quién maneja su contenido, nunca me consultaron qué publicar, solo me etiquetaban, no sé con qué motivo. Nunca subí, republiqué, ni di like a ninguna publicación que tenga que ver con un regreso. ¿Qué onda? Me enteré por las redes, al igual que ustedes, que había un regreso, el regreso entre comillas, si se puede llamar así. Claro. Me enteré por las redes que el lugar iba a ser la plata, me enteré por las redes las fechas, soy uno de los fundadores de Los Piojos y no participé en ninguna decisión, ninguna, creí y creo que tengo algún derecho, derechos que no fueron respetados, me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco. Papá, papá, papá. Yo no me lo merezco ni nadie se lo merece, hoy no puedo decir mucho más, pero ya habrá tiempo. Cuando este dolor pase, cuando me reponga, voy a contarles toda mi historia del porqué de esta decisión, toda, después de cada uno, después cada uno sacará sus conclusiones, ya que como siempre habrá muchas historias que escuchar, pero hoy necesito contarles que no voy a ser parte de lo que para algunos es un regreso. Fuertísimo. Lam, el Lam de Los Piojos chicos, o sea, me pareció como muy fuerte todo y sobre todo diciendo, che, ustedes mi historia no la conocen, parece que alguien que dice eso... Ahora es raro que el tipo lo etiqueten, porque para qué lo etiquetas y si no lo tenés como parte o si no lo vas a convocar. Esa es esta fucking cuenta. ¿Quién maneja Los Pios Oficial, no? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque hay una información ahí media rara que la cuenta está manejando. Pues yo estoy etiqueteando a alguien porque supuestamente lo voy a hacer parte. Claro. Claro. Y no. Pues sí, un poco más, dice, con mucha tristeza, con inmenso dolor, pero necesito poder seguir siendo quien soy. Poder seguir mirando a mis hijas a los ojos, caminar por la calle sabiendo que no me traicioné, que no traicioné la memoria de Tabo por Cabo Cupiqui, uno de los piojos falsos en 2011, que no los traicioné a ustedes y que no traicioné mi corazón piojoso. Porque más allá de todo, soy piojoso hasta que me muera y eso es algo que nadie, aunque quiera, me va a poder sacar. ¡Chiquis! Bueno. ¿Qué onda? 14 y 15 de diciembre, Los Piojos en el Estadio Diego Armando Maradona de la Ciudad de La Plata. Mañana, 12.57, se ponen a la venta las entradas para los clientes Banco Provincia. Convencidas de que seguramente van a agregar más fechas. Sí, sí, sí. Ya es como algo que no se dice, pero muchos, muchas lo suponemos. Pero bueno, quedamos de cara. Nos estamos mandando mensajes ahí con gente que también va, con fans y demás, diciendo Che, ¿vos qué pensás esto? Mañana va a colapsar. Sí. Pero acá, acá va a estar el despertador puesto. Acá va a estar el despertador puesto. Habría que sacarla en vivo. Y, sí, 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 hay que sacarla en vivo. En vivo. Tenemos que tener todo lo necesario para poder hacer minuto a minuto. Me encanta. En la cola virtual. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, Che, ¿tu fin de semana bien? Bien, divino. Bueno, descansé. Lo que pasa es que recuperarte de un cumple te lleva tiempo. Y ayer, de hecho, volví a traer más cosas de la casa de mi hermana. Porque hicimos como una mudanza de juguetes. Ambientamos toda una cosa. Las fiestas cansan. Sí, hermosamente. Las vacaciones también cansan. Sí, es cierto. ¿Viste? El placer cansa también. Sí, sí, sí. El llegar cansa. El llegar cansa. El llegar cansa. Así que, bueno, nada, de a poco acomodándome. Pero bien, muy bien, muy contenta. Ayer asadito. Por suerte, pechado. Qué rico. Ayer, doce y media del mediodía, una del mediodía, dije, che, a ver, ¿qué se come en esta casa hoy? Miré y había como cosas que habían quedado el día anterior. Bien. Entonces dije, ¿hay algo más lindo que las obras? No. ¿Cómo se dice trapo sucio? Ropa vieja. Ropa vieja. Ropa vieja. Y necesitaba como aclarar un par de cosas en mi cabeza. ¿Viste cuando necesitás ordenar? Sí. Me fui a caminar. Bien. Hermoso. Bien. Caminé, 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 que salió de acá. Volví con algunas cosas resueltas. Y lo que es tremendo es que hoy estoy preparando algo que tengo una invitación que después les voy a hacer para la semana. Por favor. Estoy preparando algo de eso desde muy temprano de hoy. ¿Viste cuando me podés dar vuelta algo? Fue subirme a la bicicleta, ir a la parada del colectivo, con tiempo, obvio, no sacada. Tipo, luego tarde, el colectivo, a ver, llega, a ver. No, no, no. Se iba a la bicicleta, par de cuadras. Es eso. Y cayó. Es eso. Cayó. Te miré a vos porque vos también. Somos de los que activen. Nunca la solución de lo que está trabando ahí la cosa está sentado. Nunca está en la quietud. Nunca está en la quietud. Vayan, salgan a caminar, agarren la bici, peganse una ducha. Y confíen que aparece. Porque uno dice, bueno, si no apareció es porque todavía no es. Qué hermoso. Ahí este programa no para de dar consejos. No. No para de dar consejos. Bueno, ¿nos vamos a la música? Si te parece, sí. Nos vamos a arrancar musicalmente esta tarde. Chucho Barilati y Emilia Acuña en los controles. Rocoda Serenites en la producción. Nosotras por acá. Blas Buenafini estuvo haciendo nuestras redes. ¿Esto qué es? Divididos, claro, me parecía. Qué linda manera de arrancar. Utson, tenemos un problema. Del churrasco a la sienta sin escalas. Se cansaron los marcianos de este humano antibiótico de hoy que hace mierda y se perdona para los criollos del maltrato mundial. Oh, 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 oh Era de agua y era de plomo Hoy el símbolo es más grande que vos Aburridos, peligrosos Se estimulan a dolor Aburridos, peligrosos El símbolo es más grande que vos Acentuando viejos bichos Esta es la era de la boludez Aburridos, peligrosos Se autogastra del amor Aburridos, peligrosos Y a estos pibes que el mundo les deja Aburridos, peligrosos Aburridos, peligrosos Aburridos, peligrosos Aburridos, peligrosos Aburridos, peligrosos Gobierno de la Provincia de Buenos Aires En tu barrio, en tu provincia Para vos y tu familia Centro de salud En la provincia de Buenos Aires Ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Cuenta DNI Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense Porque podés pagar tus servicios Porque tenés beneficios en comercios adheridos Y también podés transferir plata a quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes es bien guau ¿No? No entiendo nada de lo que dices Cuenta DNI Pero estoy totalmente de acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo del bonaerense Las obras en la provincia siguen en marcha Finalizamos la ampliación de la sala de primeros auxilios Doctor Ramón Carrillo en Enderson Buenos Aires crece Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 221-422-3517 Línea Comercial de Provincia Aprovechá nuestros medios AM 1270 FM La UNE Redes y la web Dale más presencia a tu empresa Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en Provincia Que te banca No te pegues al de adelante Si por alguna razón el vehículo de adelante frena No vas a tener tiempo de reaccionar Ni suficiente distancia de frenado Siempre Sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante No te pegues Mantén distancia No te pegues al de adelante Atención al volante Aubaza Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Qué diría tu canción de primavera? La UNE ¿Qué diría? La promesa de un sol radiante Y un reverdecer Pero también Algunas tormentas Primavera de canciones La UNE Te banca La UNE Todo el año La UNE La UNE La UNE Primavera La UNE La UNE Primavera 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 todo el año Uuuuuhh Quiero caminar con vos hasta el final Quiero que nos pase todo al mismo tiempo Tiempo de ordenarme, no intentarlo más Pero a la mañana te quiero de nuevo Nuevas ansiedades con las que lidiar Frases de película que salen mal Malos aconsejan y más ganas dan Máquinas de hacerlo todo al mismo tiempo Mi piel, tu piel se extraña Nos aconsejaron no estar solo los dos Al menos giramos dentro de una canción Hay peligros que tientan mis manos Tiemblan tus manos Nos recomendaron otra historia de amor Una en la que haya espacio para los dos Hay peligros que tientan mis manos Tiemblan en la boca del dragón No nos despidamos todavía no Que justo el sol de invierno empieza a calentar Nuestro suelo No me calma nada salvo estar con vos Solo quien te abraza siente este calor Mi piel, tu piel se extraña Nos aconsejaron no estar solo los dos Al menos giramos dentro de una canción Hay peligros que tientan mis manos Hay peligros que tientan mis manos Tiemblan tus manos Nos recomendaron otra historia de amor Una en la que haya espacio para los dos Hay peligros que tientan mis manos Tiemblan en la boca del dragón Hay peligros que tientan mis manos Hay peligros que tientan mis manos Tiemblan tus manos Tiemblan tus manos Nos recomendaron otra historia de amor Otra historia de amor Una en la que haya espacio para los dos Acá No rompemos nada Acá se une No rompemos nada En el dolor se ve mucho peor Quiero salir de acá Quiero bailar con vos Tienes razón Todo esto es un misterio El universo, el miedo al apagón Quiero salir de acá Quiero bailar con vos Oh, 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 oh Cortando el viento como un águila veloz Amando el rito que se crea entre los dos No te asustes No te fallas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero salir Quiero bailar Quiero salir Quiero bailar con vos Quiero bailar con vos El Estado Provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas Y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos Producción bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados Brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia es motivo de orgullo bonaerense Gobierno de la provincia de Buenos Aires Divididos Y en tu primera recarga duplicas a 5 gigas Arriba Subite vos también a la línea Movistar prepago Pedí tu chip que viene con todo Movistar Más info y condiciones o limitaciones aplicables consulten movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta, bienvenida Hay un plan para vos 221-422-3527 Línea comercial de provincia Aprovecha nuestros medios AM1270 FM, la UNED, redes y la web En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024 Es gratuita y no requiere orden médica Encontra tu vacunatorio más cercano en gba.gap.ar barra vacunación Gobierno de la provincia de Buenos Aires Nada más lindo que tener gas en tu casa En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural Con nuevas conexiones, seguras y confiables Mejorando la calidad de vida de miles de familias Buenos Aires crece Gobierno de la provincia de Buenos Aires Si me puedo almorzar tipo 2 de la tarde, pongo la 1 Porque gravedad cero me encanta Inelatini solo más Hasta las 4 me quedo full gravedad cero Después llega Marian y Frank Completamente fuera de órbita Regios ellos siempre tienen un montón de secciones La que más me gusta es el fogón O cuando presentan chicos nuevos En fin Todo el programa está buenísimo A las 6 salgo del laburo Me clavo auriculares Y sigo con la 1 caminando hasta casa Con audiencia cósmica Edu y Vic me copan Me hacen reír muchísimo Son los dos unos personajes fantásticos Me acompañan hasta las 8 cuando termina la 1 Ahí apago todo y me voy a jugar un fullbito con les pibis Hasta mañana a las 8 que vuelvo a prender la 1 Y vos, ¿te prendiste la 1 ya? Let's get crazy So I think you've got something wrong with you Something's not right with me too It's not right with me But the state that you're in is innocent I just can't believe in what the fuck's original sin anyway So I think you've got something wrong with you Something's not right with me too It's not right with me The state that you're in is innocent The state that you're in is innocent I just can't believe in what the fuck's original sin anyway The state that you're in is innocent The state that you're in is innocent So I think you've got something wrong with you Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz La UNE La UNE Una llave maestra Sincronización Andrea Oroz La lucha de esta feinao, tremenda trucha Ya no hay excusa para ser blanducha No se me confunda buena capucha Opa, cae, como está y no necesito estar high Este sistema se cae, 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 si tú no compras Opa, cae, como está y no necesito estar high Este sistema se cae, cae, si tú no compras Sincronización Andrea Oroz Papito El amigo de todo, un amigo de nadie Cántalo suave, fuerte de clase Cómo se hace la clave y el paso es la llave Cómo se hace la clave y el paso es la llave para que todo esto se acabe Todo se cae, todo se sabe Irak, Haiti, Chile, combate A liberar este mundo completo si tocan a uno ¡Túcan el pueblo! Antinacionalista, anticolonialista Comprado con la presión Antifa, antifascista Antinacionalista, anticolonialista Comprado con la presión Antifascista Opa, cae, como está y no necesito estar high Este sistema se cae, cae, si tú no compras Opa, cae, como está y no necesito estar high Este sistema se cae, cae, si tú no compras Este sistema se cae, cae, si tú no compras Somos los cholos, somos los cholos, los patis pelados Somos los rotos, somos los rotos, los chulos quemados Somos los cholos, somos los cholos, los patis pelados Somos los rotos, somos los rotos, los chulos quemados Utson Tenemos un problema Un programa Con espacio para TODIS Ay, los dos de negro, no, me muero Recién me acabo de dar cuenta Esto es muy fuerte ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo te va? Bien, buen lunes Sí, me siento Adolfo Castelo Decime si esto no es como una obra de teatro Viste que todo lo que es teatral te mandan de negro No hay mucho presupuesto Bueno, vamos con el negro, el negro es teatral ¿Por qué negro es versátil? Sí, es fino Te pintan la cara blanca y sos un mimo Viste que dicen que el negro adelgaza El blanco es sucio y el negro adelgaza Sí Viste Hombre de negro No, en realidad que debería adelgazar soy yo Pero No, pero son las frases sociales, viste El blanco es sucio, el negro adelgaza El negro es teatral Es teatral, es formal Es formal Es elegante Te viste Está la remera elegante Depende con el accesorio que te lo pongas, va Yo con unos aritos dorados y un collar Así es Bien Bueno, acá estamos Acá estamos Y hablando de teatro, tenemos entrevista teatral Tenemos una entrevista Me encanta Está enganchada Sí Perfecto Qué lujo trabajar con un equipo así Sí ¿No? Sí No le tiraba ni medio Ni medio sembrero Porque estaba justo sobando el mate Pero sí, es cierto Bien Estaba nuestro invitado en el aire Sí Porque bueno Hablamos un poco del humor Ahí está, mirá Ahí está nuestro En esta manera de hacer radio Donde uno Este Donde Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿O no nos escuchás? Ok, perfecto ¿Querés que la hagamos con...? Podemos hacer una entrevista radial con señas Podemos hacer Sería la primera vez que se hace Bueno, pero esto es parte de la era de la tecnología Puede fallar Puede fallar Si hay algo que nos ha cagado de golpes En esta historia Yo no me estoy escuchando bien Porque tenés que tocar al lateral aquel Sí, ya sé Pero no Es que Ahí está Ahí estamos Me encanta porque Hay una persona Hay una cabecita que hace Me encanta Divina Estamos Lo tenemos enganchado Nos está mirando ¿Nos estás escuchando bien ahora? Ahora los que no te escuchamos somos nosotros Ahí está Y bueno Y es la vida misma Sí, la vida misma Ahora sí ¡Ah! Pero qué perfecto Ahí está ¿Nos vas? Sciocchini O Chocchini sería Chocchini 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 Ahí está La verdad que Nunca en mi vida Digo Yo desde Hago a Rayo hace unos años Pero nunca en mi vida Siempre los he escuchado En 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 los diversos Anuncios ¿Sí? Nunca tuve la La fortuna de verlos Pero tampoco tuve la La fortuna de hacerles una entrevista Y la verdad que para mí Esta es una primera vez Para mí también ¿Cómo estás Nico? ¿Todo bien? Bien ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto Te escuchamos bárbaro Ah, fenómeno Eh, porque bueno Antes en la pandemia Dirían Estás muteado Estás muteado Sí, es como que pasó Toda la pandemia Y borré Evidentemente Todos los aprendizajes Porque me olvidé Que había que desmutear Bien Estamos hablando Con Nicolás Eh, Chocchini De Ridículas Y bueno Van a volver a los escenarios Después de una pausa Veinte años Con un producto Que la verdad que es Tampoco tuve la posibilidad Pero las críticas que reciben Es Son muy buenas Y la verdad que Un poco de música Y un poco de humor En este En esta situación Que nos está atravesando Y siempre es muy necesario No viene para nada mal Inclusive En esto Lo que implica Poder Yo creo que Yo tenía un maestro Que decía Hacer llorar Hacer llorar Cualquiera Hacer reír Es algo mucho más complejo ¿Coincidís con esta Perspectiva Nico? Eh, sí Es difícil Es difícil Pero Por suerte Me parece que Hay Hay una fibra Que toca Ridículum Que A mí me gusta decir Que es de amplio Espectro Como la firina Y Y que eso también Hace que Públicos Muy diversos Especialmente En edades ¿No? Puedan Puedan disfrutar Del espectáculo Hay Hay una parte Del humor nuestro Que tiene más que nada Que ver con el juego Y con Divertirnos Divertirnos Este Como a veces Se dice sanamente Que bueno Habría que preguntarse ¿Qué es eso? Pero en nuestro caso En nuestro caso Siempre es un Es un Divertirnos Entre nosotros Y con los demás Entonces Me parece que eso Hace que La gente se involucre De una manera Que no necesariamente Es porque sea Un espectáculo Participativo Si bien Este espectáculo Tiene Algún momento Pero me parece Que esa Esa cuestión De invitar A divertirse Y a jugar Creo que es Lo que Lo que hace Que desde lugares Es muy distinto Se pueda conectar Con el espectáculo Además de que Bueno Este espectáculo Les cuento Es Revuelve Es un espectáculo Que empezamos a hacer En pandemia Lo empezamos a preparar En pandemia Y que es Como una suerte De segundas partes De números O de personajes Que fueron Así como muy Representativos De espectáculos Anteriores De Ridiculum Entonces Estos personajes Lo que tienen También Que me parece Que conecta Con el público Es que Ya sea porque Son situaciones Muy Muy familiares Para todos nosotros Como por ejemplo Lo que Lo que significa Tratar de comunicarse Con una empresa Para que te dé Una respuesta O Bueno O el O el miedo Incluso A tener ganas De que algo Que uno está Encarando Funcione Que paradójicamente También es algo Que nos sucede A muchos Y me parece Que también En eso Nos identificamos O permitimos Esa identificación Con el público Y se disfrute Me parece Que bueno Diferentes tópicos Que toca el espectáculo Diferentes formas De De vincularse Con el humor Ya sea Desde la palabra Desde el juego Desde la palabra Desde el juego Desde el cuerpo Desde el juego Desde las escenas O las situaciones Que se plantean Creo que Es lo que hace Que el espectáculo Funcione Digamos Yo te quería hacer Una pregunta Respecto O sea ¿Cuánto tiempo Estuvieron En un parate? ¿Cuánto fue el parate? En realidad Tuvimos un parate Que es el que tuvimos Todos Digamos De estar guardados En casa Claro En ese momento Nosotros Como somos Gente grande Ya esos 20 años No vienen solos La verdad Que nos costaba Mucho Tratar de pensar En hacer Vivos O producir Videos Para Para difundir En ese momento Entonces dijimos Bueno Vamos a hacer Lo que nos sale Que es Escribir Así que nos pusimos A escribir Este espectáculo Nuevo Y bueno La verdad Que fue salvador Porque En el medio De todo Lo que implicaba Estar en casa Tener un rato A la semana O a veces dos Donde nos encontrábamos Nos divertíamos Escribiendo Imaginando Situaciones La verdad Que fue Sí Fue absolutamente Sanador ¿El espectáculo Está conformado Por diferentes Entonces serían Diferentes sketch Que conforman El espectáculo? Claro Sí Por lo general Los espectáculos De Ridiculum Son diferentes sketch Que van Van hilvanados Digamos Por algo En común En este caso Lo que más tienen En común Es precisamente esto La idea De que Son Segundas partes Pero también Cuando lo hicimos Lo hicimos pensando En que En que Quien no haya visto Ningún espectáculo De Ridiculum Pueda venir Y no solamente Entenderlo Sino también Disfrutarlo Por supuesto Que hay un plus Para quienes Seguían Seguían al grupo En otros espectáculos Que dicen Ah mira lo que pasó Con este No Mira este Ahora en que está Que también Tiene que ver Un poco Con el parate Viste Claro Yo te preguntaba Por el parate Porque pareciera En nuestro país Como que Están condensados De a cinco años Vivimos Como cinco años En uno Entonces Muchas veces Hay Ocurre Digamos En lo que es La producción Teatral Y sobre todo Lo que tiene que ver Con el humor Sobre todo Que muchas veces Hace Este pie En circunstancias Que ocurren Digamos Para parodizar Digo Y no debe ser sencillo Escribir humor Para un país Tan dinámico O si No se O sea Digo Segundo De donde te agarres Nosotros quizás Trabajamos Sí Nosotros lo que tiene Es que quizás Trabajamos con algunas cosas Que son más coyunturales Pero Eso suele aparecer Digamos Dentro de lo que es La espontaneidad De las funciones O sea Este espectáculo Nosotros lo empezamos a Escribir Como decía En 2020 Que en ese momento Cumplíamos los 20 años En realidad Ahora llamamos 24 Lo empezamos a escribir En 2020 Y ahí sí Toda la cuestión De la pandemia Estaba muy Presente En el espectáculo ¿No? O sea De hecho Hay referencias A esa situación Pero al mismo tiempo Hay cosas Que lamentablemente No No cambian Con los años Claro O no cambian Significativamente ¿No? Por ejemplo Tenemos Un Un sketch Que se llama Telemónica ¿No? Que es Que es Bastante viejito Desde el año 2010 Si no me equivoco Telemónica Pero claro En el momento De Telemónica 2010 La cuestión Era llamar Por teléfono Ahora viste Que hay otras maneras De comunicarse Hay otras maneras De ningunear A los usuarios Así que Nos tenemos que ir Allornando Pero en realidad No cambió demasiado Es lo mismo Pero de otra forma Es un poco Lo que suele pasar Te pregunto Te pregunto Porque obviamente Llama la atención El nombre Que automáticamente Se te viene Al currículum Vitae ¿Por qué el nombre O si Hacen referencia A eso A la búsqueda De laburo También En algún momento? Sí Ha habido Ha habido Espectaculos Ha habido Espectaculos Que tienen que ver Con la búsqueda De laburo Pero no No viene de ahí En realidad El nombre Según Las fuentes Se le ocurrió A un ex integrante A Guido Ronconi Que Nada Estaban Como pasa muchas veces Con los grupos Y con los espectáculos A veces es muy difícil Encontrar el nombre Y dijo Ridiculum Vitae Y quedó Ah Este Pero bueno Quizás un poco Tiene que ver con esto Más que decía Al comienzo O sea Esta idea De Digamos De ofrecer Una mirada Sobre Sobre La vida cotidiana Que nos atraviesa Todos Y todas Y Y como Como poner una mirada Absurda O ridícula Si querés Sobre esas cosas Pero que no deja De De decir algo O sea Cuando vos Le pones El filtro O el tamiz Del ridículo O el absurdo A determinadas situaciones Como esta que comentaba recién Enseguida También aparece Una gran verdad Detrás Yo creo que A mi me parece Que el valor Que tiene además Digamos La propuesta Tiene que ver Con que Se puede hacer humor Con cualquier Cosa Pero digo Es difícil Construirlo Con herramientas Artísticas Como la música Porque No se puede Chapusear Hay que tocar O sea Como es un ensayo Hay que tocar Claro Como es un ensayo De ridículo Tenemos todo tipo De ensayos O sea Tenemos momentos En los que es Una mesa Y una compu O hoja de papel Y a escribir Tenemos ensayos Donde Son puramente De pasar texto Ensayos Donde son Pararse Y hacer Digamos La puesta en escena Y hay otros ensayos Que son Solamente de música Y entonces Ahí sí Ponemos más La lupa En la parte musical Que tiene Su complejidad O sea En realidad Lo que nosotros Hacemos Decimos que Es como un teatro De humor Y música Básicamente Es un espectáculo Teatral Pero la música No es Decorativa Digamos No complementa Sino que Atraviesa todo Entonces sí Digamos que Es como un lenguaje En un sentido Complejo Pero no por difícil Sino porque Está atravesado Por muchas cosas Y bueno A veces Hay momentos En los que Bueno Va todo junto Y ensayamos Todo junto Y hay otros momentos En los que vamos Fraccionando Para tratar De eso De poner más La lupa En un lugar Imagino lo que Debe ser El ensayo Digamos Llegando A la instancia Previa Donde hay que Ensamblar Todo eso Eso requiere ¿Quién hace Las veces De director? ¿Tienen alguien Que de alguna manera Los ensamble O es entre ustedes? Sí Ha habido Diferentes directores En los últimos Dos espectáculos Trabajamos con Martín Joab Que es un director Que vive en Capital Y él hizo La puesta De los dos espectáculos Sí Trabajamos con él Porque Sí Es necesaria Una mirada de afuera Y la verdad Que el trabajo Con Martín Fue clave Para estos dos Espectáculos Particularmente Bueno Tuvimos dos modalidades Distintas de laburo En estos dos En este último Fue más Con el espectáculo Ya Digámosle Bastante armado Pero no hace justicia Decir eso Pero sí Digamos que lo teníamos Paradito Como decimos ¿No? Cuando ya nos podemos parar Y decir Bueno Esto va por acá Claro Y podemos tocar Y sabemos cuál es el texto Pero siempre después Digamos Lo que es la dramaturgia Del espectáculo No termina de armarse Hasta que está La mirada del director Y sí Las últimas semanas Previa es un estreno Este no es un estreno Porque ya lo estrenamos En 2022 Pero Pero sí Las últimas semanas Son una locura En el tiempo Que llevan realizando El espectáculo Humor Sketch Y sobre todo Que se habla mucho De cosas cotidianas Que nos pueden pasar A todos ¿Qué sentís Con que El público Se identifica Más con qué Digo A la hora del humor ¿Viste? Cuando decís No, esto es tal cual Y Digo Con el ninguneo Con lo que sea ¿Con qué sentís Que la gente Se identifica más A la hora de reírse? Es una buena pregunta Es que hay de todo Porque por un lado Es esto Que vos decís Los padecimientos A los que nos Nos ponen Diferentes situaciones De la vida cotidiana Pero también Creo que Con algún punto De Más que estupidez Diría O como De cierta tontera ¿No? Que podemos tener Todos en algún momento Que también Tiene que ver Con el juego También puede ser Con miserias Sí También Pero en general Nuestros personajes No son malvados Sino que son Digamos Son bastante humanos Bueno Algo de malvados Tendrán Pero Pero no son No son villanos Digamos Bueno ¿Cómo viene? O sea En ese sentido Digamos Tenemos presentaciones Prontos Digamos Sí Estamos Encarando Una gran Mini gira Le llamamos Sí Porque No son Gran cantidad De fechas Y no son Gran cantidad De kilómetros Tampoco Hemos hecho Otras Más extensas Por el sur Del país Por el centro Pero 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 esta Es por acá No más Es cerquita Vamos a estar ahora El Qué bueno que me pusieron El flyer Porque yo de memoria No me acordaba No, está bien Vamos a estar este viernes En Ensenada En el cine En el cine teatro Municipal Después Bueno La función La función Esta de Villeliza Estamos con algunos problemas O está con algunos problemas La sala Así que me parece Que no No la vamos a poder hacer Lamentablemente Pero bueno Hizo cualquier cosa La gente ve en la red social Ahí del lugar Exactamente Bien Buenísimo Y después tenemos La del 18 y 19 En La Plata Que es en el espacio Doble T Que es donde estrenamos El espectáculo Y después vamos a hacer Dos funciones En Cava Una en la Casa Nacional Del Bicentenario El 7 de noviembre Allá por la calle Río Bamba Y después vamos a hacer El 15 de noviembre En el excéntrico De la 18 Que es la sala De Cristina Banegas Que ahí tuvimos El año pasado también Esa hermosa La sala de esa Ustedes tienen Redes sociales ¿No? Nosotros tenemos Redes sociales Tenemos Instagram Y tenemos Facebook Bueno A los dos tratamos De darles bolilla El Instagram Está un poco más vivo Como nos pasa un poco a todos Y suele ser El más fácil De tener En el Instagram Lo que tenemos es En la biografía Del grupo Hay un enlace Que tiene Todos los enlaces Para conseguir Las entradas De cada una De las fechas Del espectáculo Y después Sí, el Facebook También lo tenemos Lo tenemos vivo Porque somos gente grande Somos gente grande Somos gente grande Entonces cada tanto Entramos Nos fijamos Qué pasó ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? Sí, para saludarlo tarde Sí, hacemos esas cosas Está muy bien Pero bueno Que la gente Entre en sus redes sociales Y pueden ver Todas las fechas Y las posibilidades Para acceder Fundamentalmente Digo En estos tiempos Donde reírse Es casi como Una quimera O por lo menos Perseguir un humor Perseguir el humor Es casi como Un ejercicio De buscar la salud También Me parece que son fundamentales Este tipo de propuestas Sobre todo Cuando son así Inteligentes Y tienen esta trayectoria Digo Me parece que Esa es la clave De poder recomendar Este espacio Y de recomendar El espectáculo Te agradecemos Muchísimo Para nosotros Sí La verdad que es vital Tener estas funciones Encontrarnos con el público Y poder De alguna manera Eso ¿No? Volver a encontrarnos En contextos Que son Tan difíciles De sobrellevar Bien Gracias Nico Éxitos Y a reírse mucho Muchas gracias a ustedes ¿Cómo se llama? Chau chau ¿Quién te está? Acá tengo una pequeñita Que se llama Lucero Ay qué lindo nombre Hermoso nombre Lucero Ahora vamos a comer Unas milanesas Vamos para allá Lucero Estamos yendo Poné dos platos más Gracias chicos Muchos éxitos Y a reírse Muchas gracias Adiós Chau chau Hablábamos con Nicolás Giochini De Ridículo Unvitae Que cumple 20 años O está cumpliendo en realidad Un poco más de 20 años Pero que lleva Su espectáculo Lo trae nuevamente En una gran En una gran Minigira Por la región Va a estar en Ensenada Van a estar Acá en La Plata En varias ocasiones Y finalizando ya Para el mes de noviembre Van a estar en Cava Lo que decíamos La importancia de reírse En estos tiempos La importancia de reírse Inteligentemente En estos tiempos Digo que no es menor En una Digamos Con una propuesta Como la de Ridículo Aunque es una propuesta Que lleva Que ya tiene su tiempo Y que claramente Es un poco De la garantía De que vas a ir Y la vas a pasar bien Una de la tarde 21 minutos Vamos a la música Lo que corresponda Y seguimos Seguimos con más arte En un ratito El arte El arte El arte El arte que es Moriute de frío Utson Tenemos un problema Del churrasco Del churrasco A la siesta Sin escalas Mirábamos Mirábamos La televisión Fingiendo Un ratito Y creo que no es menor Y creo que ya Encontré La solución Tendré que salir Y ser lo que yo Quiera hacer Te puedo encontrar En la barra De algún bar Vamos a brindar A tu salud Y por nosotros Dos Yo te invito A despegar ¿Cómo hago yo? No sé nada de vos Para estar mejor Podés contármelo Si perfumaste Toda mi casa El tiempo me ayudó A encontrar otra dirección Y la noche Explotó Hoy te miro Desde otro Planeta Entiendo 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 Fue lo mejor Tendré que salir Y ser lo que yo Quiera hacer Te puedo encontrar En la barra De algún bar Vamos a brindar A tu salud Y por nosotros Dos Yo te invito A despegar Yo te invito A despegar Te invito A despegar Encontrá más información Compartimos Compartimos todo en Twitter Arroba LaUniOK La mejor opción Para disfrutar Un invierno Bueno y bonito Es que sea Bonaerense Ingresá BuenosAires.tour.ar Y conoce Todos los destinos Que la provincia Tiene para vos Gobierno de la provincia De Buenos Aires El teatro De la comedia De Buenos Aires Presenta Ray Liar Una versión Contemporánea Del gran clásico De William Shakespeare Que nos hace Reflexionar sobre el poder Y la ambición Con la dirección De Luis Longhi Las actuaciones De Gaby Almirón Maya Francia Y el gran elenco 23 artistas En escena Y música en vivo Entrada libre Y gratuita Viernes y sábados A las 21 horas Y domingo A las 20 En la sala Armando Dicépolo De calle 12 Entre 62 y 63 De La Plata Las entradas Se pueden retirar Desde una hora Antes en la boletería Instituto Cultural Gobierno de la provincia De Buenos Aires Lisandro Aristimunio Regresa a La Plata Para presentar El rostro de los acantilados Su nuevo álbum 5 de octubre Teatro Municipal Coliseo Podestá Anticipadas En Plateanet Y Boletería del Teatro Producen El Estudio Viento Azul Y 300 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La Una Redes y la Web Dale más presencia A tu empresa Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en Provincia Que te va acá El tren siempre tiene prioridad de paso Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191 Prestá atención a los cruces ferroviales Frena, escuchá Y mirá hacia ambos lados antes de pasar Nunca cruces si las barreras están bajas Viajá seguro Es un mensaje de Radio Provincia Arroba LaUniOK Nos vemos en Instagram Apostar la plata de tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien que tiene problemas Con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Estás en la UNED Estás en la UNED UNED Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! La UNE Todo el año La UNE La UNE Primavera La UNE Primavera 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 todo el año Emilia Todos los outfits son iconos Emilia ¿Dónde estás? Me buscan en Google Maps Con los hijos de bote Solamente escupo de fax Tengo todo lo que quiero Pero quiero mucho más Yo me exijo cuánto quiero Porque puedo mucho más Rechacé varias ofertas Pero quedan muchas más Ya cumplí un par de mis sueños Pero tengo mucho más Me respeto que soy la primera dama El que no juega Que no opine de la grada Otro outfit que quedó para la historia Y otra foto que quedó pa' la portada Mira pa' atrás No, no, no Hoy salí Está pa' matar Yo Ustedes me hablan Dicen mucho No hacen nada Mira pa' atrás No, no, no Hoy salí Está pa' matar Yo Ustedes me hablan Dicen mucho No hacen nada Haciendo cuartos como Tommy Hago money con mis homies Junto a mí Yo con my son Y todos los outfits son mi coni Mira, Emilia, ¿dónde estás? Voy a buscar en Google Maps Con el disco de bote Solamente escupo de fax Tengo todo lo que quiero Pero quiero mucho más Yo me exijo cuánto quiero Porque puedo mucho más Rechacé varias ofertas Pero quedan muchas más Ya cumplí un par de mis sueños Pero tengo mucho más Encontrá más información Compartimos Compartimos todo en Twitter Arroba launeok ¿Qué diría tu canción de primavera? Laune ¿Qué diría? Mi canción de primavera diría Alegría, felicidad Pero también diría Tardecita También diría Las mejores perfumes Y las mejores imágenes De esta ciudad hermosa Que tenemos Llena de árboles Primavera de canciones Laune Te banca La provincia crece con la reurbanización De los barrios populares Desde Opisu Buscamos garantizar el acceso A un hábitat digno y justo Con más de 300 obras En 56 municipios Gobierno de la provincia de Buenos Aires Si me voy a almorzar Tipo 2 de la tarde Pongo la une Porque gravedad cero Me encanta Ine y latini Solo más Hasta las 4 Me quedo full gravedad cero Después llega Marian y Fran Completamente fuera de órbita Regios Ellos Siempre Tienen un montón de secciones La que más me gusta Es el fogón O cuando presentan discos nuevos En fin Todo el programa está buenísimo A las 6 Salgo del laburo Me clavo auriculares Y sigo con la une Caminando hasta casa Con audiencia cósmica Edu y Vic Me copan Me hacen reír Muchísimos Son los dos unos personajes Fantásticos Me acompañan hasta las 8 Cuando termina la une Ahí apago todo Y me voy a jugar un fullbito Con les pibis Hasta mañana a las 8 Que vuelvo a prender La une Y vos ¿Te prendiste la une ya? Let's get crazy Atención, atención Tenemos que prevenir el dengue Y para eso ¡Hay una sola manera! Tapá, lava Tirar y girar Tapá, lava Tirar y girar En la provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Sin mosquito no hay dengue Ingresá a gba.gob.ar Barra dengue y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires 221-422-3527 Línea comercial de provincia Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en provincia Que te banca La provincia de Buenos Aires Amplía la cobertura De la tarifa social Ante los aumentos Impulsados por el gobierno nacional Es automática Para hogares Con ingresos menores A 870.000 pesos Seguimos garantizando Un servicio esencial A más bonaerances Gobierno de la provincia De Buenos Aires Lo que pensás Suena en la radio Decílo Coméntalo Lo que quieras expresar Soltalo Agenda nuestro WhatsApp 221-508-2447 Decí Decí lo que quieras Lo que quieras Provincia 97 1 Estás podrido Tengo la solución Tengo la próxima La próxima Ya estás despierto Ahora dominas la situación Eso es la próxima La próxima Tengo 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 la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Es un montón! ¡Suscríbete al canal! 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 muy muy conocido es justamente con otras grandes actrices que es Piel de Lava, un proyecto que tiene 20 años ya, ¿no? 21 cumplimos este año, ahí está, 21, y ahora, qué hermoso, ¿no? Cuatro mujeres, mucho talento, creaciones colectivas, ¿qué significa eso? Cuatro mujeres, mucho talento, mucha potencia y creando colectivamente. Mirá, la verdad que fue un rescate de la vida de todas, ahora lo podemos ver con claridad, creo que lo imaginamos cuando empezamos, hace 20 años, que la vida iba a ser mucho más linda y más fácil con amigas y compartiéndola, pero bueno, por suerte ahora con el diario del lunes lo fue y nada, hace 20 años que creamos juntas, nos acompañamos, a la vez cada una va desarrollando su vida, su carrera, sus familias, sus otras cosas, pero el grupo siempre está y siempre es un lugar al que volvemos y trabajamos de forma horizontal y vamos probando también en ese sentido con todos los problemas que pueden aparecer, pero también todas las certezas que aparecen de probar durante mucho tiempo la creación y la coordinación de un proyecto, la producción de forma horizontal. Así que nada, muy contentas con haber cumplido 21. Es un lugar de pertenencia también, ¿no? O sea, la oportunidad de tener como un cobijo, como un grupo que te cobija, pero también un grupo que te referencia, ¿verdad? Sí, sí, nosotros la verdad que siempre decimos que lo pensamos como una banda, ¿no? No hay bandas de teatro, ni tampoco había en nuestra generación tantas bandas de chicas, ahora por suerte hay muchas más, pero un poco venimos de la cultura del rock y de las bandas y creo que eso nos guió como en la idea de tener un grupo con el que compartir un poco la vida, irnos acompañando, irnos sosteniendo también a lo largo del tiempo y de alguna manera desarrollarte individualmente, pero también desarrollarte grupalmente. Eso es muy lindo. Imagino con 20 años muchísima historia, muchísimas cosas vividas, pero nos sucede que cuando hablamos con diferentes artistas teatrales del ámbito del cine, nos es inevitable preguntarle sobre todo lo que es teatro independiente, con todo lo que implica esto, ¿no? El esfuerzo, el trabajo que implica. ¿Cómo atraviesa hoy y cómo sentís que está atravesando la actualidad esto? Bueno, nosotras tenemos la particularidad y la enorme suerte de haber pasado de algún modo del teatro independiente a lo que se llaman las salas de teatro comercial, en general en días alternativos, pero bueno, este es un movimiento que se produjo acá en Buenos Aires durante los últimos 5 o 6 años donde se empezaron a programar en salas de teatro, en salas grandes, espectáculos que venían del teatro independiente. Entonces, no estamos exactamente ahora ocupando un espacio del teatro independiente, estamos en una sala mediana, grande, que es el Picadero, y estamos por reestrenar en una sala también grande, que es el Metropolitan, que es donde hicimos petróleo todos estos años. Pero bueno, yo tengo una sala también de teatro independiente, más chica, en parte de Patricios, que se llama Plantain Clan, y también, digo, todas seguimos trabajando y cerca del teatro independiente. Es un momento muy complejo, sobre todo moralmente, porque ha sido como muy brusco el ataque, o sea, ya nuestras condiciones en general son complejas, entonces hubo como una especie de ataque y demás, pero también es un momento de mucha efervescencia, con toda la dificultad. Realmente cada vez que voy a ver una obra está buenísima, y creo que hay un deseo de producir enorme y también de reivindicar ese lugar que ocupamos dentro de la cultura, como espacio, digo, las salas de teatro independiente son espacios físicos que funcionan como lugares también donde cuando no hay otros espacios físicos o cuando el Estado no los provee, son lugares de reunión, son lugares donde pasan cosas, son lugares donde la gente se puede juntar, probar, imaginar, y son cosas muy necesarias para este momento. Entonces, por un lado es un momento muy crítico, pero por otro lado empieza a ser un momento también efervescente y un momento de reapropiarnos de esas estructuras. Y el teatro sin duda cumple un rol fundamental, me parece, que en eso, ¿no? Cuando toma las riendas de la voz, de la palabra, y siento que un poco, contanos un poco ahora vos, pasa con Parlamento, ¿no? Que es esta producción que han estrenado también o que han acabado, que surgió en febrero del 23. Sí, bueno, la verdad que Parlamento nos sorprendió un poco a todas porque nosotras empezamos observando una situación internacional de un crecimiento de las nuevas derechas, si querés llamarlo, y ni siquiera de eso, sino del tipo de vínculo con lo parlamentario que producía este vínculo como performático y de enfrentamiento entre las personas que están en los parlamentos, y nos empezó a resultar atractivo y teatral. Empezamos a hacer una residencia de investigación en Arthaus, que es el lugar donde hacíamos las funciones antes, que nos permitieron hacer un proyecto así, digamos, que era investigar e ir abriendo sin saber mucho para dónde íbamos. Y en el medio, la realidad, se nos fue viniendo encima a un nivel que no imaginábamos. Y bueno, hubo un poco también que hacerse cargo de que a veces también los grupos, inclusive, digo, las personas solas, pero también los grupos a veces piensan o capturan algo que desde lo racional no lo podemos ver. Y entonces, bueno, evidentemente estábamos hablando de algo que estaba mucho más cerca de lo que creíamos, pero la observación fue a los parlamentos españoles, Italia, empezó siendo esa observación y terminó muy cerca a nuestro, aunque las referencias no están tomadas de ahí. Es muy hermoso, mientras que vas hablando, le contamos a la gente que nos está viendo por imagen, bueno, se van compartiendo la escenografía, es muy interesante, es muy interesante lo que proponen, porque no hay tanta escenografía, pero lo poco que hay se ve que es muy significativo y hay una especie de muñecos, no sé, me intriga muchísimo verla, no la vi, por supuesto. Es un parlamento que está en órbita, porque se está prendiendo fuego todo en la Tierra y porque están habiendo incendios intencionales en los parlamentos. Hay una información que es que los parlamentos en la Tierra se están prendiendo fuego intencionalmente, entonces este parlamento en órbita global sesiona en órbita, digamos, en una especie de nave espacial que gira alrededor de la Tierra y es filmado todo el tiempo, trabajamos mucho también con la idea del registro, de la imagen y estos personajes verdes, bueno, sin spoilear mucho, son los cromas, no sé si vieron alguna vez cómo se filma cuando se filma con cromas, que se filma con alguien que está vestido del mismo color del fondo, entonces desaparece. Qué bárbaro. ¿Cómo han trabajado los personajes? ¿Se autodirigen? ¿Tienen un director? ¿Cómo trabajan eso? No, nosotras somos las cuatro directoras y dramaturgas de nuestros proyectos. En los proyectos anteriores trabajamos con una quinta integrante, que es Laura Fernández, que en este proyecto no está, que ella sí estaba fuera, pero de todos modos siempre la dirección y la dramaturgia es colectiva, aunque haya alguna mirada externa. Entonces nos vamos dirigiendo entre nosotras, vamos proponiendo, probando los materiales, hay como una autodirección y una dirección de las compañeras que también se va produciendo, y los personajes los fuimos construyendo un poco con una investigación que hicimos sobre estos parlamentos que empezamos a mirar, en los parlamentos españoles, en Italia, todo lo que estaba pasando con Meloni, Brasil también, un poco de las mujeres ahí, sobre todo las mujeres. Y a partir de eso también delirar, porque nunca, o sea, aparte es tan fuerte todo lo que está pasando que siempre cualquier representación se quedaba atrás, era poco. Se quedaba corta, claro. La realidad siempre te corre mojón. Se quedaba corta siempre. Entonces también empezó a aparecer el delirio como recurso, que bueno, está buenísimo esto, la nave espacial, la cosa, los cromas, ¿no? Como cierta imaginación por encima, también en ese sentido. Empezaron a escribir por parlamentarias internacionales y en la Argentina iban pasando otras cosas. ¿Esto atravesó el texto? Bueno, en la medida que empezó a pasar acá, cada vez más cerca, cada vez más cerca, digamos, como intentamos que las referencias no fueran locales. Es como, de hecho, es un parlamento global y creo que la idea también es salirnos un poco de cierta perspectiva local, que también es muy agobiante, y poder imaginar algo más a nivel mundial que tiene que ver con el procedimiento. Digamos, nosotras tampoco podemos hacer un abordaje de lo político porque no es nuestro métier, digamos. Lo que nosotras podemos ver es que ahí hay un grado de performance que nosotras entendemos que es performático. Hay un comportamiento que es performático y que tiene que ver con cierta representación, cierto modo de representación. Entonces intentamos que las referencias no sean locales. De todos modos, o sea, ahora les estoy hablando de que hablamos de un planeta prendido fuego y está Córdoba prendido fuego. O sea, las referencias llegan todo el tiempo y es terrible porque a veces hay que salir a hacer la función y está pasando algo que ya estaba en la obra, pero bueno, resignifica. Digo, esta semana no va a ser lo mismo hablar del fuego en la obra con lo que está pasando. Entonces siempre hay algo que es casi que no lo manejamos, pero que entra en el diálogo con lo que estamos haciendo. Y bueno, y eso es un poco también la aventura de la obra. Qué importante. Aparte, bueno, digo, esto de tener entre manos un pedazo de la realidad, o por lo menos de lo que está ocurriendo, requiere una responsabilidad también, digamos, ¿no? Porque hay una postura política sobre la cual no te deja otra cosa que expresarte, ¿o no? Sí, intentamos no tener una postura política cerrada, porque por otra parte no la tenemos. Somos un grupo, eso es lo bueno, no es una persona. Somos un grupo y en el grupo hay formas diferentes de pensar. Obviamente hay un acuerdo, pero tampoco está bueno cuando vas al teatro a ver lo que ya sabés. Como que lo que está bueno es también abrir preguntas. Y el humor para nosotras es la forma de abrir preguntas también. Sí, es de una manera divertida. El humor, claro, sí, lo hace brutalmente el humor, ¿no? Porque en un momento tenés todo risas, pero hasta que en un momento te cae la ficha de lo que pasa, ¿no? Y está buenísimo eso también. Sí, o cuando una situación es muy agobiante también, el ritual colectivo de reunirse y poder producir humor también a veces está bueno. Sí, sí, sí. Cuando una situación resulta insoportable, reunirse y reír es un velador. ¿Qué te parece? Bueno, si te parece, Elisa, nombramos, por supuesto, si querés nombrar vos, a las otras actrices y contarnos qué días y recordar el teatro. Bueno, bien, sí, bueno, somos el grupo Piel de Lava, integrado por Valeria Correa, Laura Paredes, Pilar Gamboa y, quien habla, Elisa Carricajo. En escena nos acompaña también Cipse, que está ahí, que lo estamos viendo, que es músico y performer de la obra. Escenografía y vestuario de Rodrigo González Garillo. Estamos en el Teatro Picadero, los martes a las 20. Divino. Bueno, éxitos. Muchas gracias. Y en algún momento, por supuesto, nos tomamos un tren o un micro, estamos acá una horita nada más y estaremos por allá. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Disculpen el auto. No, se te escuchó perfecto. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau. Bien, Elisa Carricajo era, bueno, un integrante de Piel de Lava que nos traía la última presentación, o sea, la última obra que están llevando adelante, que se llama Parlamento. Cuatro parlamentarias que sesionan en órbita la Tierra, que se está prendiendo fuego. Estén, digamos, en la asunción, son todas de ultraderecha, según lo que dice el papel de la, digamos, el dossier de la obra. Me quedé con ganas de verla, ¿eh? La verdad que... Aparte, muy buenas actrices. Sí, sí, sí. Y a ver, esto, ¿no? Esta cuestión del teatro que no es el teatro mainstream, sino que es un teatro, digamos, un poco más reflexivo, si se quiere. Bueno, echa mano a diferentes recursos y eso es lo que me parece que es súper interesante para poder traer la reflexión de lo que está pasando. A veces querida, a veces intencional, a veces no intencional, pero bueno, lo importante es que te vayas del teatro con, además de haber pasado algo bueno, una reflexión que te quede para masticar después. Bueno, nos vamos. Sí, hemos llegado, hemos trascendido quizá el límite de nuestro programa, 14.01, ya tenemos la gente de gravedad cero pateándonos la puerta. No, mentira, no están pateando nada, pero bueno. En la producción. En la producción. César. César Rodríguez, sí. César Benítez. Rocío Coda. Chucho Barilati. Emiliano Acuña. Lucia Naltamirano. Daniela María y Anibili. Que les habla Florencia García Marincera. Hasta mañana, todos. Chao. Un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar. Un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol.